Palón que tiene Carlos Vivas, se le iba quitando pero corrige, vuelve a recuperar la pelota el Zamora. Mucha movilidad en el grupo de ataque. Va metiendo la pelota en el área, vuelve a aparecer José David Contreras. Ahí la tiene, de nuevo en el pase, va quedando la pelota en ataque para que la vaya buscando Gerson Ronaldo Chacón. Ahí la tiene Gerson Ronaldo. Había falta sobre él, le está pitando, está dominando la pelota en ataque, iba apareciendo Luis Rangel. Ahí la tiene el juvenil, es Rangel el que domina la esférica, sigue Rangel, su velocidad. Pone para Mauricio Márquez, en la anticipación Foglia. Está apareciendo en el fondo Anthony Graterol, toca. Bien para la cobertura Graterol allí, Foglia que le hace un rebote la pelota en el cuerpo del jugador del Zamora. Soto va jugando para Kevin De Laos. Así que no piensen que es otro portero, es el mismo para quienes no siguen al Zamora Fútbol Club. La tiene Gerson Ronaldo Chacón, buena pelota, va metiendo para Douglas Arangarita. Aparece Arangarita, sacando largo José David Contreras, la iba buscando Douglas Arangarita. De cabeza, el rebote le va a quedar a Gerson Ronaldo Chacón, la toma ahí el juvenil. Juega para Douglas Arangarita, borde del área, va habilitando ahora Mara la cuenta oficial de la Liga Fútbol. Arroba Liga Fútbol. Arroba Liga Fútbol. Recuerden que somos el canal oficial de la Liga Fútbol. Ahí la tiene Camargo. Cae en el terreno. Minuto 25, se va a jugar de partido. Ahí la saca Anthony Graterol, viene entregando. Ya la esférica la va recuperando Camargo. La tiene Miguel. Sí, tanto por un extremo como por el otro. Porque ya ha sucedido por ambos costados. La pelota le está quedando a Arangel. Había pierna fuerte ahí sobre Gerson Ronaldo Chacón. Quedó corporar Gerson Chacón de nuevo para el partido. Ahí viene con una cartulina amarilla Yersinia Correa. Sí, no solo fue el llamado de calma, sino que lo acaba de amonestar. Recuerden que Zamora viene de una derrota en el debut. Y de un triunfo en su segundo partido. Derrota contra Caracas, triunfo contra el Monagas. El Deportivo Táchira viene de dos triunfos. La tiene Miguel Camargo. Aparece el panameño. Sigue Camargo, lo marca Romero. Y sigue Camargo, va tocando para Gerson Ronaldo. La tiene Gerson Ronaldo. Retrocede para Carlos Sermeño. Aparece Sermeño. Ahí está jugando Romero. Está jugando ya la esférica para Luis Ranquel. Y va apareciendo Ranquel. Corta primero Sermeño. El balón lo viene dominando en la salida. El Deportivo Táchira ya juega Gerson Ronaldo Chacón. Se viene Gerson Ronaldo Chacón jugó para Carlos Sermeño. Él la tiene Sermeño. José David Contreras que no se duerme ante la buena jugada que intentaba hacer el Zamora Fútbol Club. Y sobre todo que él sale. La pelota le hace un extraño y logra sostener su posición para caer sobre el balón y asegurarla. Y la tiene de Yersinia Correa en el movimiento que se está dando en el desarrollo de este partido. La tiene Foglia. Juega para Gerson Ronaldo. Se viene el jugador tachinense. Toca para Camargo. Camargo mete el pase. Buscaba a Marlon. Primero Guaramato. La gana Marlon. La tiene Marlon. Mete el centro. Balón que va a quedar para Gerson Ronaldo. De primera intención apareció el juvenil. La tiene Greco. Va habilitando a Marlon. Marlon vuelve para Greco. Ahí aparece Greco. Toca para Gerson Ronaldo. Juega para Jefferson Velasco. Para Marlon Fernández. La tiene Marlon. Dos jugadas de Zamora que exigieron a José Contreras hasta allí. La tiene Anthony Graterol. Sacando la esférica a la corta. Viene en el fondo Arangel. Juega. Últimos años en el fútbol nacional. Ataca el Deportivo Tachira. Se viene Gerson Ronaldo Chacón. Aparece Gerson Ronaldo. Se quita la marca. Sigue Gerson Ronaldo. Devolvió la esférica. Ahora va tocando para Carlos Hermeño. Y se pierde el factor sorprendente. Arteaga. Tiene Foglia. Arteaga y Mateus. Regulares de la titular del equipo del Zamora. La mete Foglia. Y va buscando Gerson Ronaldo. Primero la gana Luis Rangel. Michael Quintero y se fue Dubán Rodríguez. Y ahí ingresó con el número 9 Manuel Arteaga. Ataca el Deportivo Tachira. Ahí la tiene Gerson Ronaldo Chacón. Viene jugando para Marlon Fernández. Ahí viene Marlon Fernández. Va a meter el centro. La va ganando Michael Quintero. Va a salir jugando para el Zamora. Va entregando para Pedro Ramírez. Corta Foglia. Complementa ahí a Anthony Graterol. Balón. Que va cayendo en el fondo para que la tenga Zafra. Zafra para... Ricardo desde Dublín. Ronnie en San Cristóbal. Nardo desde Florida, Estados Unidos. Y Clavijo desde Cali. Todos están pendientes de la transmisión. Saludos a Gianmarco que está conectado a esta señal. Está dominando la pelota. Juega. Ya la esférica para Pérez Greco. La tiene. Va habilitando. Y se va Ronaldo Chacón. Gerson Ronaldo Chacón. Para darle paso entonces a su compañero. Con el número 28 Carlos Calzadilla. Juvenil por Juvenil.